Empezó, Mauricio. Finalmente empezó. Créanme que el más entusiasmado y el que más esperaba eso era yo. Hay mucha gente que me pregunta y eso, pero la verdad que estábamos muy, muy entusiasmados. ¿Cuándo arrancó oficialmente? Oficialmente el inicio de obra fue la semana del 20 de enero, en donde ese día hicimos toda una reunión, lo que es la empresa constructora, la empresa que dirige la obra, Globant, y todos los equipos de seguridad e higiene. Que son, digamos, obligatorios para el inicio de este tipo de obras. Y ese día hicimos un inicio de obra en donde nos reunimos todos y repasamos el plan y cómo teníamos que arrancar. Es un edificio que no es uno más para Tandil, ni siquiera uno más para el país, sino que es un edificio muy particular. ¿Podemos hablar de esas particularidades? Sí, el edificio este va a ser muy particular y tiene que ver con todo lo que es las normas LEED, que son de construcción sustentable y desarrollo inteligente. Tiene que ver con que vendría a ser, creo que es el cuarto en el país y es el primero fuera de Buenos Aires. Entonces, definitivamente marca un hito, no solo para Globant, sino también por ahí para la ciudad. Pero ese tipo de construcción conlleva un montón de desafíos. Muchísimos desafíos que uno tiene que, con las regulaciones de estas LEED, no solo desde el diseño, que nosotros el día que dijimos, che, vamos a hacer un edificio sustentable, inteligente, que tuvimos que ir y decir, hay un consejo en Estados Unidos donde dice, nosotros vamos a certificar LEED. LEED puede certificar varios niveles, Gold, Silver y Platinum es el máximo, digamos. No todo el mundo lo ha certificado. Cuando fuimos a decir eso, se nos entregó un certificado y a partir de ese momento nosotros empezamos a sumar puntos para certificar. Es una carrera y es como un examen. Entonces, desde el diseño, no solo el diseño, sino también ahora en el momento de la construcción, nos pasa en Tandil, es difícil, o sea, tenemos que tener un montón de cuidados y un montón de consideraciones para el momento que empezamos con la construcción. Contanos alguna, nos estuvo contando off the record alguna cuestión, a la cual, claro, no estamos acostumbrados en Tandil. No, por ejemplo, parte de la norma nos exige que toda la construcción tiene que pasar dentro del terreno y se tiene que cuidar el medio ambiente y todo el alrededor de lo que es el terreno. Y eso tiene que ver con que tuvimos que armar plateas y preparar un montón de cuestiones dentro del terreno para, por ejemplo, ahora están haciendo la excavación y los camiones no pueden salir sucios del terreno. ¿No pueden salir sucios? No, no pueden salir un camión y que se caiga algo del camión o que ensucie la vía pública, a ver, obvio, va a ser, o sea, es casi decir que no caiga un granito de barro, va a ser, no sé, imposible. Pero tienen que lavar el camión antes de que salga de la obra. Eso nos exige la norma LID. Después teníamos que tener determinadas cuestiones preparadas para la maquinaria que va a trabajar adentro, tenían que estar los depósitos de combustible con determinadas normas y restricciones adentro del terreno también. Por eso no es simple el hecho de construir este tipo de edificio con estas normas. Y no es solamente el producto final sustentable, sino todo el proceso. No, de hecho, nosotros ya empezamos a trabajar con nuestro especialista en LID que nos está preparando, no solo una vez que nos entregue en el edificio, toda la gente que trabaje adentro tiene que seguir lo que se llama una norma WELL, que tiene que ver con el tipo de sillas, el tipo de escritorios, cómo circula el aire acondicionado. Realmente es un desafío muy alto que nos pusimos en este sentido. De nuevo, no solo acá, sino en la compañía. Porque ahora Globan hace poco lanzó una iniciativa que se llama Be Kind, que tiene que ver con realmente tres pilares muy fuertes, que es ser solidario con el compañero, ser solidario con la humanidad y con el medio ambiente. Y esto es parte de ser solidario con el medio ambiente. El mundo que se viene. Definitivamente. Si no lo cuidamos, de hecho ya está bastante complicado. Sí, sí, claro que sí. Qué desafío, porque me imagino que se irán aprendiendo cosas constantemente. De plazos de obra, te pregunto, y cómo se encuentran en Tandil, atento a que hay que resolver desafíos, insisto, como decías vos, a los cuales no estamos acostumbrados. Nosotros, todo lo que se diseñó y todo lo que se estipuló y se puso, digamos, con la empresa constructora y la que dirigen, es entre 18 y 24 meses. Esos son los plazos de obra que nosotros estamos manejando. Obviamente, dado este tipo de cuestiones en las cuales uno tiene que seguir una norma súper estricta, hay cuestiones que seguramente generen algún desvío en ese plazo. Esperamos que no. Estamos, digamos, las empresas, tanto la empresa que dirige la obra como la constructora, están súper comprometidas porque también para ellos es, digamos, fuera de Buenos Aires es el primer edificio que hacen de este tipo. Y es justamente abrir un mercado muy importante también, digamos, es la prueba de fuego para ellos como empresa. Exactamente. ¿Cómo será el edificio? ¿Cómo? ¿Cómo será el edificio? ¿Cómo estará la estructura que va a tener físicamente? No, van a haber un gran, digamos, cubo de vidrio transparente, en donde van a haber un montón de gente trabajando y va a haber todo un acceso bastante abierto, en donde todos los pisos van a tener muchos jardines de inviernos, que tiene que ver parte con esto de ir combinando todo lo sustentable, las renovaciones de oxígeno y todas esas cuestiones. Va a tener todo lo que es energía solar, va a tener palines solares arriba, vamos a trabajar, ya se está trabajando mucho con la usina, en cómo va a ser técnicamente esa conexión. ¿Va a ser autosustentable en cuanto a electricidad? Sí. Ah, sí. Igual, a ver, se pide la electricidad, ahora se pidió porque se necesita para hacer obra, pero en teoría vamos a tener suficiente como para... Vamos a generar suficiente para... Bueno, eso es algo que se viene dando cada vez más, por cierto. ¿El monto aproximado de la inversión se puede conocer? Es pública, pero se estiman arriba de los 10 millones de dólares. Correcto. Está Mauricio Salvatierra con nosotros contándonos particularidades de este edificio sustentable que Globan comenzó a realizar aquí en la ciudad de Tandil, ya desde los últimos meses de enero, de los últimos días de enero, quise decir, se ve ya movimiento, y con estas particularidades. Por ejemplo, un camión por el sistema de construcción no puede salir sucio a la calle. Eso nos llama la atención poderosamente y nos alegra. ¿Cómo, de alguna manera, encajan en este tipo de construcción las empresas de Tandil? Digo, considerando que desde la Cámara Empresaria se pidió, bueno, tratar de cumplir lo que tiene que ver justamente con el compre Tandil. Sí, a ver, desde el primer momento siempre se charló esa situación. Yo recuerdo que fue uno de los primeros planteos que hicieron. Sí, obviamente Globan lo que hizo, diseñó un proyecto que encima fue un concurso público, después salió a licitación todo lo que es la construcción, hay pocas empresas que puedan hacer este tipo de edificio, lo cual Globan terminó contratando una empresa que va a construir una especie de llave en mano y nos va a entregar. Pero obviamente la directiva de Globan y el pedido de Globan hacia esta empresa constructora es priorizar todo lo que se pueda desde Tandil. Y se está haciendo, de hecho hay varias empresas, hay varios servicios que se han contratado acá en Tandil. Y siempre se pide que se priorice eso. Obviamente, como contaba recién, hay desafíos técnicos que no todo el mundo está listo para cumplir, entonces lo que no se pueda hacer acá, se tendrá que hacer desde afuera. Sí, sí. Así que, pero en ese sentido se habló en un primer momento y el compromiso de la compañía de Globan, de la empresa constructora, de todos, está en priorizar ese tipo de cuestiones. Están escuchando a Mauricio Salvatierra, gerente del Centro de Desarrollo de Talento de Globan, Argentina. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque y hablaremos de capacitación. Atención, Tandilenses, porque a lo que es tradicional en programación, hay algunas novedades interesantes para los que quieran capacitarse y como siempre decimos, los que se capacitan en este área y son buenos, es decir, se capacitan con una buena nota, tienen trabajo. Tienen trabajo, tienen un futuro asegurado. Asegurado. Así que de esto seguimos charlando con Mauricio Salvatierra, gerente del Centro de Desarrollo de Talentos de Globan, Argentina. Bueno, seguimos con Mauricio Salvatierra. Muy bien, y bueno, Mauricio Salvatierra, referente de Globan, es también vicepresidente, si no me equivoco, de la CEPID, de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, donde también están trabajando mucho, ¿no? Sí, siempre en la Cámara venimos charlando sobre todas las partes de educación y formación en tecnología, pero la verdad que en el último tiempo, creo que lo hemos charlado, con Claudio lo hemos hablado bastante también, la Cámara definitivamente considera que todas las transformaciones se inician en las ciudades, ¿no? Entonces, Tandil tiene un potencial enorme y hemos empezado a trabajar en muchas líneas. La parte educativa es una de las más fuertes y la formativa es la más fuerte, pero bueno, siempre con la universidad, con el municipio, tratando de generar ese tipo de sinergias para poder ir trabajando en la transformación hacia el futuro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, muchos desafíos este 2020 y sobre todo en la parte educativa y formativa, como siempre decimos, más allá de la formación base que tienen que tener los chicos, nosotros como empresas de tecnología tenemos un desafío con la tecnología también, ¿no? La tecnología nos viene corriendo con todas las cuestiones de inteligencia artificial, IoT, blockchain, todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, nada, trabajando muy fuerte en eso. Y en ese sentido, en Tandil particularmente, a partir de la CEPIT, ¿qué capacitaciones van a poder brindarse en este sentido? Digo, para estar atentos, porque hay varias instituciones relacionadas con la CEPIT, donde la CEPIT ahí forma talentos. Sí, este año particularmente, bueno, ahí se lanzó la inscripción ahora para la especialización, pero eso sobre todo para la gente que ya está en el mundo IT, una diplomatura en inteligencia artificial, que se trabajó con la UNICEN, surgió de este espacio que teníamos, como que era Sofía, en Antares, hacíamos eventos para... Qué buen resultado dio eso. Dio muy buen resultado y un trabajo muy bueno entre las empresas de la Cámara con la universidad. Y después, como siempre, ya está abierta la inscripción para la tecnicatura nocturna en el Instituto 166. Que es la normal de noche. Que es la normal de noche. Correcto, para ubicarnos. Bueno, como siempre, la Fuerte de Ingeniería y Tudai y Tupar, que están en la universidad, pero creo que el proceso de inscripción ya cerró. Ya están empezando, digamos, con los cursos de ingreso. Está abierta la inscripción para la tecnicatura nocturna y también siempre está lo que es el CFP, ahora son CFLs, el 403. Centro de Formación Laboral 403. Sí, el 403 en donde vamos a ejecutar nuevamente por segundo año, digamos, lo que es una versión mejorada del 111.000. A ver, hablemos de ese curso en particular, porque el resto es para los que ya están preparados. Este es para los que quieren empezar. Siempre dice Daniel López, no es un curso fácil, es exigente, pero los que salen de ahí, digamos, los que logran recibirse, tienen trabajo. Contanos un poco, ¿quiénes pueden participar? ¿Qué requerimientos hay desde edades y desde capacitación también? En el año pasado terminaron egresando, vos lo dijiste, no es fácil, terminaron egresando alrededor de 7 chicos del CFL, 403, los cuales... ¿Cuántos? 7. Ah, muy buen número. Sí, para el nivel del curso es un buen número. Los chicos, creo, ya el otro día estuvieron en un proceso de entrevistas dentro de la compañía, dentro de Globant, en otras empresas también. Creo que vamos a estar contratando a algunos de los chicos para que empiecen a trabajar en Globant. Y la verdad, este año se volvió a alargar ese curso y siempre a ir haciéndoles mejoras, ¿no? Y la verdad está muy bueno. Y lo mismo para la tecnicatura. La tecnicatura lo que pasa es que son tres años, ¿no? El CFL, el curso del CFL, digamos el 111.000 mejorados, son 10 meses. Pero, de nuevo, ese es el punto inicial, el punto de partida para una persona que quiere empezar a transformarse y empezar a ser parte de este mundo, ¿no? ¿Requerimientos? No, no hay requerimientos para... O sea, secundario, digamos, terminado y ya está. Y tener ganas y consistencia en ir aprendiendo e ir adquiriendo esos conocimientos. ¿Cuál es el perfil del alumno que se vio el año pasado? No, a ver, lo que siempre hablamos es... ¿Edades? Siempre hay todo un mito alrededor de lo que hay que saber para trabajar en tecnología y que tenés que ser un genio, un extraterrestre. Yo no soy ningún extraterrestre, ni los chicos que están trabajando tampoco. Y antes se creía que solamente se necesitaban ingenieros de software. Sí se necesitan esos ingenieros de software porque cuando uno tiene que desarrollar desarrollar grandes aplicaciones o soluciones de software y ir sentarse con el cliente y tener discusiones, los ingenieros de software son realmente los que pueden tener ese nivel de discusiones. Pero después también se necesita un montón de gente que desarrolle todas esas soluciones tecnológicas y ahí es donde entran este tipo de perfiles. Los programadores que generalmente se les llaman. Son personas que saben programar en uno o en dos lenguajes o que ya adquieren la capacidad de aprender cualquier lenguaje de programación y puedan sentarse a trabajar con equipos y con clientes y estar todo el tiempo desarrollando tecnología. Ahora, por ejemplo, los alumnos que se inscriben, si saben inglés mejor. Sí, obvio. Si no, lo van a ir aprendiendo. No, lo van a ir aprendiendo pero lo tienen que aprender. La mayoría de las empresas de software exportamos y la relación diaria es con clientes en inglés. Entonces, mi consejo es, todos los que estén pensando en ese camino, arranquen el camino de inglés y de nuevo acá hay una escuela de idioma municipal muy buena, lo cual utilicenla, que la usen. Incríbanse. Incríbanse porque el nivel de la escuela de idioma es muy, muy, muy bueno. ¿Es inglés necesario? ¿Es un inglés técnico o es un inglés...? No, es un inglés más, digamos, más hablado. Pero, obviamente, el tecnicismo sí lo aprendés mientras vas en el día a día trabajando. No, haciendo el curso o ponés en el día a día el tecnicismo. Pero el hablado, el poder comunicarte, es por una cuestión también incluso de hasta frustración de la persona. Cuando vos no te podés comunicar con una persona es tremendo. Entonces, el poder lograr establecer una comunicación y entenderse es fundamental. Mauricio Salvatierra está con nosotros. Para cualquiera de las dos capacitaciones, la del Centro de Reformación Laboral 403, se inscriben directamente allí. Sí, van al CFL, en el que están Moreno y... Rodolfo, ¿se acuerdan las direcciones? Garibaldi, 1583, casi Moreno, 444-9482 el teléfono. Es ahí, van ahí o al Instituto, a la Escuela Normal, de 18 a 21 horas, pueden ir ahí y se anotan las tecnicaturas. Perfecto. A ver, esto es muy importante. No es fácil, tampoco un monstruo, ¿no? Pero con salida laboral para todos aquellos que puedan desarrollar un buen curso. A ver, no es fácil en el sentido de que hay que sentarse a estudiar. Claro. Lo harían con cualquier otro tipo de formación, digamos, ¿no? Cualquier carrera. Es con la gran diferencia que hay un presente y un futuro, pero también un presente, laboralmente hablando, es muy interesante. Y si me permiten un cachito más, hay un desafío atrás de todo esto, que este año vamos a ponerle bastante foco. De hecho, creo que tenemos que trabajarlo con Consejo Escolar y con, digamos, con la Jefatura Distrital, que es definitivamente la clave de todo esto también, yendo un poquito más allá de la tecnicatura y de la universidad, es la formación un poco más temprana, ¿no? Por ejemplo, yo me estaba olvidando, este año se abrió la segunda cohorte del Colegio Begoña, que el año pasado fue un colegio que tiene una base tecnológica, el nuevo secundario, ¿no? Y el año pasado terminaron cerca de 22 chicos y pasaron a segundo año. Este año ellos abrieron de nuevo las inscripciones y tienen 39, creo, alrededor. O sea, es un secundario con una base tecnológica. Cuando egresen esos chicos ya van a tener, digamos, un panorama más claro para seguir haciendo. Y mucho más amplio del punto de vista. Exactamente. Entonces, y ahí la clave está el trabajo con los docentes. ¿Sí? Vamos, este año vamos a empezar a trabajar con la Jefatura y también con Consejo Escolar, vamos a empezar a convocar a los docentes para ver cómo podemos ayudar desde el punto de vista no solo infraestructura, sino también a utilizar determinadas tecnologías como Google for Education, que es gratis, que es una plataforma gratis para administrar aulas y compartir tecnología entre los alumnos. Todo ese tipo de cuestiones las estamos pensando para hacerlo. Mauricio, gracias. Cada vez que te invitamos, venís y te lo agradecemos. Gracias a ustedes. Muy amable. Un placer. Mauricio Salvatierra, gerente del Centro de Desarrollo de Talento de Globan Argentina, charlando con nosotros. Edificio Inteligente, que ya comenzó a construirse, y todo lo que tiene que ver con capacitación, para los chicos que puedan inscribirse. Recordamos, Centro de Formación Laboral. En Calle Garibaldi, 1583, el teléfono 444-9482. Escuela Normal, turno noche. Y bueno, los chicos de Begonia que vienen, ya debe haber cerrado la inscripción para el secundario, pero que vienen capacitando muy bien en tecnología. Es una muy buena...